De verdad que al principio cuando arrancamos con esta situación económica del país, por ahí nos parece que podría llegar a ser complicada, pero bueno, con el correr de los días ya un 90% de están vendidos, faltando bastante tiempo para nuestra exposición, es un número inmejorable. El acompañamiento de las empresas, la confianza de todos nuestros sponsors, estamos realmente muy orgullosos y creo que va a salir todo de manera espectacular. La intención es que el desfile de campeones sea previo a los discursos y que después intentemos que sean concisos y claros y concretos para que la gente también pueda disfrutar de la familia. Uno no puede estar mirando solamente la problemática actual, que sabemos que la sequía ha sido muy difícil, yo hablo por el norte de Córdoba, sabemos que van a haber meses muy complicados para nuestros productores, lo que es el mes de septiembre, octubre, seguramente va a ser complicado por más de que llueva, va a ser muy difícil de continuar, pero bueno, creo que la gente está mirando en todas las posibilidades de mediano y largo plazo que puede llegar a cambiar. Hay un cambio de aire, es muy probable que haya un cambio de aire a nivel gobierno, y bueno, esto le da oxígeno a nuestros productores para poder seguir adelante. Sí, va a ser muy importante, va a ser muy importante, el limusín ya en su rotativo de primavera, bueno, realmente es un nivel de confianza porque sale de Buenos Aires y lo trae hacia este lugar, vuelve a repetir lo que hizo el año pasado. Como comentó la gente de Bradford, también patrocina desde otro lugar esta participación en nuestra expo, así que realmente tenemos que ser, no sé, tener una noción de lo que nos están confiando, de lo que están confiando en nosotros, y bueno, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto pueda ser muy bueno.